El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez prefirió curarse en salud y le entregó a la Procuraduría el código fuente del software que se utilizará en las elecciones del próximo domingo para garantizar la transparencia del proceso. La Registraduría Nacional y la Procuraduría General extremaron las medidas de seguridad en las elecciones presidenciales. El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez entregó al Ministerio Público los códigos fuentes de software de pregunteo y escrutinio para que verifique que el sistema es el mismo que se utilizará en los comisos presidenciales y así evitar la adulteración de los resultados. Con esta entrega de los códigos fuentes de los softwares y de los ejecutables se resuelve buena parte de las inquietudes digamos que hasta cierto punto preocupantes en el tema de los hackers que ese tema está muy al orden del día y del fraude electrónico. Estos códigos fuentes quedarán amparados en la Procuraduría General de la Nación para que en un hipotético futuro, si lo tienen a bien, puedan hacer las comprobaciones del JAS a las que haya necesidad. El objetivo de las autoridades pretende blindar los resultados electorales de ataques de hackers y garantizar la transparencia en las elecciones presidenciales. Las autoridades continúan con los operativos de tránsito en todo el país para detectar irregularidades en buses escolares con el fin de evitar más tragedias como la sucedida en el municipio de Fundación en donde murieron quemados 33 niños. El director de la policía aduanera insistió en que a pesar de los operativos contra el contrabando de combustible, en el país siguen usando los buses escolares para transportar la gasolina poniendo en riesgo a los estudiantes. Esta situación se presenta en especial en la costa atlántica. Sí, indudablemente hay una carga de irracionalidad y temeridad amarrada o acuñada con una cultura de ilegalidad en ciertas zonas del país. Desgraciadamente aún persiste y seguimos inmovilizando vehículos, especialmente en la costa atlántica, que utilizan esos buses de pasajeros como reales caletas. Se convierten en bombas, donde en el piso del bus pueden colocar hasta 35 o 40 pimpinas. Y para pasar desapercibidos lo que hacen es sentarle pasajeros de manera normal. Solo en los últimos días se han inmovilizado más de 100 buses por transportar combustible de contrabando y poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.